Se da la partida del clásico Mari Yuli, toma la punta Bumbum Siena, segunda se ubica Pinky Princess, en el tercer puesto Catalina de Saboya, en el cuarto lugar Jala, en el quinto puesto Chicuela, sexta Princesa Cata, luego Timbalina, más atrás Rita La Zambita, en los últimos lugares han quedado Marilena y Adele. Van ingresando al poste de los últimos 1500 metros, en la punta Marcha Bumbum Siena, en el segundo lugar Pinky Princess, en el tercer puesto Catalina de Saboya, en el cuarto lugar Marcha Chicuela, llegaron así al poste de los últimos 1300 metros. Ha dominado Pinky Princess, en el segundo lugar ha quedado Bumbum Siena, en el tercer puesto mejorando a Princesa Cata, cuarta Catalina de Saboya, quinta Jala, sexta Chicuela, séptima Rita La Zambita, más atrás Marcha Timbalina. A continuación se ubica Adele, última han dejado a Marilena, van ingresando de esta manera a los últimos 900 metros, Pinky Princess, marcha en la punta, segunda Bumbum Siena, tercera Princesa Cata, y en el cuarto lugar Catalina de Saboya. Van ingresando a los últimos 700 metros, Pinky Princess en la punta, Bumbum Siena, segunda, en el tercer puesto Princesa Cata, en el cuarto lugar Catalina de Saboya y quinta Chicuela pegada a la baranda. De esta forma van ingresando a la recta final, apareció Bumbum Siena en la punta, Chicuela pasa al segundo lugar, tercera va quedando Princesa Cata, faltando 250, Bumbum Siena, un pescuezo de ventaja, en el segundo lugar Chicuela, tercera Princesa Cata, faltan 120, Chicuela, Bumbum Siena, cabeza a cabeza, encima Timbalina, faltan 50, Chicuela dominó, Princesa Cata pasa al segundo lugar, Chicuela con ligera ventaja, llega a la meta. Segunda, segunda en línea, Princesa Cata con Bumbum Siena, luego Timbalina, más atrás finaliza, en línea, Adele junto con Marilena, gana el clásico Mari Yuri, el 7 a Chicuela, con Martín Chuan.